Se da la partida de la octava del programa, mil metros en la distancia. De inmediato Orfebre toma la punta. En el segundo lugar se ubica por dentro El Vallecito. En el tercer puesto, muy cerca, marcha por el medio Katari. En el cuarto lugar, ganando terreno por fuera Sun Cycle y por el medio lo hace Tiberiades. Han recorrido los primeros 400 metros. Hay pelea en la delantera, por el centro de la pista Orfebre, por dentro El Vallecito. Faltando exactamente 400 para la meta. Continúa la pelea Orfebre, El Vallecito y Cosmos que se va sumando por fuera. Faltando 350, sigue avanzando Cosmos para igualar y dominar. Orfebre ha quedado en el segundo lugar, tercero Tiberiades. Último 120, Cosmos en la punta. Cosmos, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja Tiberiades en el segundo lugar. Llegan a la meta, tercero Sun Cycle. El cuarto lugar es para El Vallecito. Luego finaliza Orfebre. Más atrás Katari. A continuación Rayo Advíncula. Gana la octava carrera del programa. El número 5, Cosmos. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez.